No puede ser, nos eliminaron otra vez. ¿Dónde quedaron aquellas chivas que eliminaron a la América? Chicote, Oribe, ¿dónde están? Solo nos ilusionaron. Era para ganar la 13, este año tenía que ser el bueno. Nos reforzamos hasta los dientes y los mejores no sirvieron para nada. Yo confiaba en ti, Bucetich, pensé que nos ibas a llevar hasta el campeonato. ¿Por qué con rayados ganaste todo y acá con chivas nos hace sufrir bastante? ¿Por qué? Y los fichajes nunca pudieron despegar. Apenas levantaban tantito y venían las lesiones. Otros hasta fiesta hicieron. ¿Qué trabajo les costaba aguantarse? Todo mal, chivas. Todo mal. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué es lo que más cala? Que los de América van a seguir creyendo que son los más grandes. Háganme el favor. No podemos ni responderles. Seguro hasta fiesta hicieron los condenados. Pero bueno, yo no me bajo de este barco del rebaño sagrado. Porque estamos acá por los colores, no por los nombres. Aunque nos fallan otros 10 años, pero aquí vamos a estar apoyando siempre. Y ustedes, jugadores, échenle más ganitas. Que se vea que quieren darle la 3 a chivas. No cualquiera juega en un equipo tan grande. Que les quede bien claro. Porque grande, solo hay uno. El gigante no está muerto, solo está dormido. Y volveremos más fuertes que nunca. ¡Vamos, chivas, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!